hay casas en las vegas en 100 mil dólares las tres casas más baratas de las vegas el superman si va a ser el que te puede ayudar en muchas otras cosas a dar los tips de cómo buscar los mejores dios de la casa más barata en la mejor área pero compres una casa la mejor porque cuando yo vine a este país mi gente tampoco tenía nadie que me dijera nada no sabía cómo enfrentar este país yo apenas había inglés tenía que buscar un trabajo y bueno hasta que me hice millonario y fue viendo vídeos como éste que pude hacer mis sueños realidad los otros días un cliente me llamó oye tiene 100 mil dólares y me está preguntando juan carlos hay casas en las vegas en 100 mil dólares qué le parece usted si me sigue en este vídeo y le enseño casas que hay entre 100 mil dólares y menos 100 mil y 200 mil y 200 mil y 200 mil y 300 mil si usted es una de esas personas que le gusta comprar en las tiendas de 99 centavos aquí en las vegas y en eeuu pues este es el canal por que vamos a ver lo más barato de las vegas y para aquellas personas que me siguieron hasta ahora y vean todo este vídeo hasta el final sabe que el que llega hasta el final siempre tiene una sorpresa y cuál va a ser la sorpresa esta vez se la voy a adelantar pues le voy a dar algo donde va a poder encontrar estas casas y no tiene que estar viendo este vídeo de youtube usted mismo puede hacer su tarea y le voy a enseñar también cómo buscar en ese lugar entonces sin más les voy a pasar a mi computador y les voy a enseñar las tres casas más baratas de las vegas así que sí bueno este es mi ml es lo que tienen todas las personas de las vegas y la mayoría de las personas a veces me pregunta pero juan carlos será que me pongo a buscar casa contigo o me voy con otro realtor o bueno siempre es bueno hacer shopping y eso es lo que yo siempre hago así que le aconsejo que usted también pueda hacer lo mismo si le puedo decir una cosa ningún realtor tiene más casas que otro real si usted quiere vender una casa conmigo lo primero que voy a hacer es ponerle en el mls que es donde todos los realtor en las vegas y todos los realtor que tengan acceso a los a las casas que se venden las vegas si usted está buscando un realtor yo tengo acceso a todas las casas como todos los realtos tienen acceso a todas las casas así que ni yo soy superman ahora el superman si va a ser el que te puede ayudar en muchas otras cosas a dar los tips de cómo buscar los mejores deals de cómo hacer una buena negociación y para eso bueno si pudiera ser un servidor pero no me gusta hablar mucho de mí si no pregúntale a todas aquellas personas que han comprado conmigo creo que es mejor que te digan unas personas que ya tuvieron el servicio que no te lo diga yo mismo entonces si se ve aquí les voy a enseñar las casas por debajo de 100.000 aquí le tengo hecho de una búsqueda de 100.000 a 200.000 y aquí le tengo hecho una búsqueda de 200.000 a 300.000 entonces por supuesto le puse solamente las casas que están activas son las casas que se están vendiendo y ese es el único criterio si le quité un poco los foreclosures o short sales y repos voy a hacer un vídeo pronto de por qué no pongo eso bueno yo también le puedo vendar a usted si usted quiere ese tipo de casas pero son un poco complicadas y para un primer comprador no creo que va a ser una buena opción y si se fijan voy a hacer zoom aquí y ven un criterio que yo siempre busco aquí el mls clasifica en cuatro tipos de propiedades uno es condominios uno es casa manufacturada es single family home y townhouses en este caso yo voy a ponerlo todo para ver qué hay por debajo de 100.000 las vegas en el mapa me dice que todas las vegas y son tres condominios mira a ver si a usted le gusta si usted le gusta yo lo puedo llevar ahí están los condominios dispuestos para que usted lo vea que tiene que tener siempre en cuenta que cuando está buscando un condominio la mayoría tienen asociaciones no sé si será la misma foto o todos se hicieron iguales pero si se fija es el mismo condominio pero ahí está y bueno los tres van por 95 mil dólares tiene una asociación ok tiene una asociación y es de 1963 entonces no voy a entrar en muchos detalles porque quiero enseñar lo más posible si usted llegue hasta el final yo lo voy a enseñar todos los detalles como usted posible ver todo esto usted solo sin que esté viendo este vídeo vamos a ver este de 100.000 vamos a ver cuántos hay eso vimos que aquí veo que hay 203 matches que quiere decir que hay 203 propiedades en este tipo de precios vamos a ver si en esas hay casas de familia por ejemplo si yo quiero ver condominios esto es lo que voy a ver eso ya vieron uno de los condominios hay que le enseñe de 203 la mayoría son condominios son 162 casas manufacturadas hay 18 casas de familia una sola aquellos que están buscando casas por debajo de 200.000 se las voy a enseñar ahorita townhouses 22 ahora vamos a ver la diferencia entre uno y el otro este es un condominio cuando viene por lo general tiene su piscina comparte es como un apartamento si usted ha vivido un apartamento eso es lo que va a ver si usted le gusta una cosa como esta pues yo se lo puedo enseñar tiene su piscinita la puede compartir mira está de carpeta se ve bien y qué precio tiene 200.000 nada malo entonces vamos a ver qué es lo que hay casas manufacturadas estos son los que se llaman move home ya me le enseño cuántos hay están en la parte del east north east y centro entonces acá que podemos encontrar estas son que para que tenga una idea casas manufacturadas y los convirtieron en como family normalmente estos tienen que estar pagando el terreno nosotros como real estate si no tiene el terreno incluido no lo podemos vender como si yo me dedicara ahora a vender el carro y aquí lo ven eso ya como que dijeron aquí de aquí esto no se va a mover no te vamos a estar cobrando más terreno comprando el terreno y eso son lo que son las casas manufacturadas a veces estos son en áreas donde hay personas mayores hay algunos con asociación y otros con no asociación pero a veces están bien remodelados y bien espaciosos así que si usted está pensando en uno como éste llámenos porque está a ver qué precio tiene 179 mil así que si ese es el valle que usted necesita pero lo hay y si clasifica yo lo puedo ahora esto es uno de los problemas que para calificar para esa casa manufacturada tiene que tener usted muy buen crédito tiene que tener down payment no todos los bancos lo hace es un problemita pero de que lo podemos ayudar lo podemos ayudar si usted nos hace caso de todo lo que nosotros decimos ahora de casa de familia vamos a ver la única casa de familia que vamos a encontrar en este lugar y esto no lo quiere comprar esta casa parece que se quemó la abaratar a todo sin embargo tiene un buen terreno diga usted si usted le gustaría comprar esa casita cuesta 180 mil así que si usted quiere remodelarla a ver qué se puede hacer podemos dar el gusto y dónde está esa casita ahí por las vegas a washington y la h si usted le gusta ese lugar y quiere invertir le voy a enseñar lo que es un townhouse el townhouse es lo más parecido a la casa hay cuántos 22 townhouses vamos a ver uno por ejemplo por lo general el townhouse es como medio parecido a una casa medio parecido a un condominio porque comparte al menos una pared pero sin embargo por dentro va a parecer como una casa completamente y por fuera a veces te aparece una casa también a veces aparece como si fuese un apartamento parece una casa grande pero está dividida y al menos una pared divide todo eso son espacios grandes a veces también tienen asociación yo creo que haya muy pocos sin asociación si es que hay a veces se ven muy bonitos a veces para mí la mejor opción después de una casa sería un townhouse pero y esta mira esta no se ve nada mal una buena área entonces aquí les dejo el dato casi 200 mil y vamos a usted si le gusta ponlo en su comentario que está buscando y a lo mejor yo lo puedo ayudar entonces bueno eso es lo que hay en esos precios y vamos a ver ya cuando estamos hablando de 200 300 mil si estamos viendo que hay 680 propiedades pero cuando vamos a casas de familia vamos a ver cuántas hay 106 si son casas facturadas 50 condominios 401 y townhouses 124 matches vamos a ver alguna casa que de familia a ver qué hay en ese tipo de precio y por supuesto si se dan cuenta las mejores áreas de las vegas donde están las casas más caras si ven no hay casas en esos precios pero sin embargo siempre es bueno buscar las áreas colindantes a eso pero siempre me ha gustado mucha esta área y se puede encontrar muy buenas cosas pero bueno no hay ninguna mal área mal área es la que usted denomine mal área pero bueno lo que sí te puedo decir es que las casas por aquí si son muy bonitas muy caritas y por eso es que no ven casa entonces bueno vamos a ver alguna ver en esta esta está en 290 mil que les parece esta casita yo creo que no está mal las esquinas me gusta esa casita tiene su terrenito bueno qué le parece se la puedo enseñar parece que no está nada mal vamos a ver por dónde está está por la hollywood es un muy buena área esa parte de la hollywood es muy buena vista cosas que tiene que tener a la hora de buscar una casa si te voy a enseñar un poquito más sobre los criterios que tiene que buscar por ejemplo área cuando está hablando sobre real estate hay un dicho en real estate que dice location 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 que quiere decir location location que no importa la casa que se compre usted comprese la casa más barata en la mejor área pero comprese una casa en la mejor área y eso es que siempre las áreas buenas se venden por supuesto lo bueno le gusta a todo el mundo quién no le gusta lo bueno bonito y barato pero en la location siempre no va a perder usted compra una casa en una buena localización y eso es lo que siempre nos ha enseñado real estate no se va a arrepentir cuando usted está comprando una casa tiene que fijarse si tiene su opción o no su opción también les voy a enseñar otras cosas si es una casa de un piso o de dos pisos el tipo de financiamiento por supuesto cuando esté buscando una casa pues tiene que buscar si la está vendiendo cash si la está vendiendo fha o convencional tiene que ver el tipo de préstamo cuánto tiene de lote qué restricciones si está attach o detach el año cuántos baños otra de las cosas que tiene que ver cuánto tiempo lleva el mercado una buena oportunidad cuando la casa está mucho tiempo de mercado para que usted le mande una oferta un poquito por debajo del precio bueno para todas esas personas que llegaron hasta el final pues le voy a enseñar la sorpresa que tenía esperando y es cómo usted pudiera buscar esta misma búsqueda que yo tengo sin que haya ningún cash sin que te pida nada a cambio yo le voy a dar con un link voy a dejar en la descripción pero también le voy a dar mi página web porque ahí es gratis usted puede buscar las casas no le cuesta nada entonces vamos sin más a mi página de mi página web que se llama super casa team puntocom usted va ahí y va a buscar en la parte de esta donde dice search home y en search home va a buscar esta parte acá ahora y en esta parte donde va a poner donde que quiera comprar aquí le va a poner la cantidad de cuarto que usted quiere el precio mínimo el precio máximo y para esto usted no necesita licencia real estate pues lo puede hacer desde mi página web y es completamente gratis entonces si usted quería una casa por ejemplo entre $100,000 y $200,000 pues le pone todos los cerros aquí están todas las casas de $100,000 y $200,000 es decirle que aquí no sé por alguna razón te salen más propiedades que las propiedades que tiene el MLS que le estuvo enseñando ahorita no sé por qué parece que ahí se juntan más cosas y puede buscar la dirección cuánto cuesta todos los detalles lo bueno que tiene mi página es que puede encontrar todo todo todas las ciudades aquí también si usted se está tratando de mover puede ver también todas las cosas como child care education no sé si quiere buscar escuelas todo todo todas las áreas de restaurantes todo lo que usted quiera ver lo puede ver acá hasta mortgage circulares si usted quiere saber para cuánto calificaría pues puedes ver cuánto es la casa que usted quiere cuánto me quedaría el pago por ejemplo usted pone acá una casa de $300,000 con un down payment de $10,000 dólares esto por un mortgage de 30 años en lo que usted tiene el interés de 6% ahí te va a decir cuánto te va a quedar el pago cuánto es cuánto va a pagar el total de interés cuánto va a pagar total por la casa y bueno está la curva de aprendizaje te va a decir algunas que otras cosas también entonces nada que la página está súper cool y a mí me gustaría que usted me diera algún feedback de qué le va a parecer así va a poder encontrar si usted quiere por ejemplo buscar con más detalles por ejemplo casa con piscina solamente o le da ahí a la piscina si quiere que tenga que tener garaje si tiene que tener spa que tiene que tener y bueno lo que usted quiere que tenga tener si quiere los foreclosures solamente aquí puede encontrar solamente foreclosures y ahí te va le da search pum y entonces le ponen recuerden poner la ciudad no te va a salir en cualquier lado eso es todo por hoy mi gente que le pareció díganme si quiere que le busque un tema de un día poner cómo encontrar buenos días que hay casas con foreclosures con short sales cómo identificar un buen deal no sé póngame ahí lo que usted quiera que yo le diga y que haga este vídeo recuerda que son todos los días de lunes a viernes a las 12 del día mi nombre vigente juan carlos carrera soy real turin ingeniero aquí sirviendo la comunidad latina y no latina en las vegas y en los eeuu así que si usted tiene alguna duda déjenme un comentario porque todos los días me siento a chequear esos comentarios y gracias porque mi canal está subiendo y agradecerle a toda mi gente que está dándole like suscribiéndose y comentando porque lo estoy viendo todito todito porque mi propósito de 2023 es subir mi canal de youtube a tratar de ser en las vegas el que más seguidores tienen en el canal de youtube por eso no importa que lo que tengo que hacer me voy a comer todos los libros para la mayor cantidad de información porque mi gente yo sé que diosito me dijo un día que usted va a recibir la vida según en la capacidad que usted pueda dar por eso voy a tratar de dar todo lo mejor de mí para que usted tenga la mayor información posible porque cuando yo vine a este país mi gente tampoco tenía nadie que me era nada no sabía cómo enfrentar este país yo apenas había inglés tenía que buscar un trabajo y bueno hasta que me hice millonario y fue viendo vídeos como éste que pude hacer mis sueños realidad y por eso yo le voy a traer todas las mismas cosas que yo he hecho las voy a poner aquí para que un día usted pueda hacer mejor que yo porque ese es mi propósito ya le dio like ya se suscribió pues muchísimas gracias de corazón les pido que siempre nos busquen la active la campanita y para que siempre nos vea a las 12 del día y no se lo olvide y que sea usted el primero en comentar porque un día de esto voy a hacer una rifa para ver quiénes son los primeros en comentar qué les parece pónganme los comentarios que quisiera que les regalen bueno chao